Música Disponibilidad de ocupación, pero ahora sí de las camas críticas, es decir, de aquellas que cuentan con un ventilador y lógicamente con recurso humano e insumos para poder atender a estos pacientes y vemos también cómo hay un incremento en la Ciudad de México, que ahora pasa al 51% para esta disponibilidad, seguidas de Baja California, San Luis Potosí y México, el Estado de México, que tienen arriba del 40% de ocupación de estas camas. Vemos también cómo en su momento se comportan los demás estados. Y cerramos, terminamos diciendo que precisamente para poder mantener estos porcentajes de ocupación en niveles que siempre dejen camas disponibles, es decir, que contribuyan a que existan porcentajes de disponibilidad, pues tenemos que seguir quedándonos en casa mientras la Jornada Nacional de Sana Distancia dure, porque es la única manera en la cual podemos detener la transmisión, disminuir el número de casos y contagios y por lo tanto disminuir también la carga de pacientes graves, que en su momento son los que terminan demandando este tipo de atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!